David Bustamante y Paula Echevarría no paran. La parejita, después de haber pasado unas románticas vacaciones en Venecia, ahora han decidido hacer un último viaje antes de que finalice el año, nada más y nada menos que a Nueva York. El cantante y la actriz llegaban contentos y sonrientes a Madrid, junto al coreógrafo Potti y su esposa, con quienes comparten viajes en pareja siempre que pueden. Cuidado por la gran manzana, ¿todo bien? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No han merecido vacaciones después de un año de trabajo, ¿no? ¿Qué tal? Muchas sombras por allí. Y después de descansar unas horas tras un largo viaje de vuelta, David Bustamante y Paula Echevarría quisieron asistir al concierto de la nueva chica Disney Violeta, de la que es fan la pequeña Daniela. Ahora tienen otra hora, me las sé todas, estoy todo el día sonando en el coche, en casa, estamos muy contentos de estar aquí porque vamos a pasar un día muy especial, la niña tenía muchos nervios y es fan, es fan. Entonces está como no cae con ella. Se sabrán todas las canciones, ¿no? Sí, eso sí, mejor que yo. La coreografía. O cambiáisme a la fuerza de escucharlas con ella. Pero... Muy cansados del viaje. No, no, ya estamos adaptados. Un poco de yela, pero nada más. Ahora que ambos están más liberados de compromisos profesionales, hasta el 2014, Bustamante y Paula Echevarría planean sus Navidades en familia, donde se desplazarán hasta el norte de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!